¡Llevátala! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dios! ¡Qué remojada! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Mierda! La rampa jodida de las minas de Elía. Poco a poco, plan tractor, plan tractor, poco a poco. Vale, quieto, quieto. Se te ha torcido ahí, ibas demasiado rápido. Camino del paraíso del cielo, estamos en la Explora Pirineos 2024, impresionante, auténtico rato. Una orisea, hemos sufrido un rato, porque además hemos encontrado unas cuantas emboscadas. Se ha cortado el camino, Clemente saluda, pues no sé si nos lo ha cortado el coche. Mirad cómo ha quedado el coche, casi se ha ido barranco abajo. Venga Clemente, a ver si pasamos. Vale, esta es pequeñita, pasa, no pasa muy holgada. Vamos a empujar, acuérdate. Muy bien, dale, 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 ya está. Venga campeón. Aquí viene la KTM, la 1090 Aventura R. Dale, 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 dale. ¡Aquí vienen los vallorquines! ¡Venga chavalines! ¡Venga y ánimo KTM! Aquí viene Ernesto y por último Germán con la T7. ¡Venga campeón! ¡No, no! Dios, otro rescate. Estoy molido, ya no sé cuántos rescates he hecho. Ahí, poca broma. Dios, cómo está esto. ¡Oh, y ahí hay otra placa! ¡Los votos eh! Todos los votos que no pillamos la nieve y no salgan. Nos hemos quedado en esta lengua. ¡Mira qué pedazo de lengua! Muy bien, muy bien. Bateando un poquitín. ¡Venga ahí! ¡Mira abajo chavales! ¡Déu! ¡Déu llegar! ¡Merci! Hola guapa. Aquí algún vehículo ha intentado entrar hasta aquí y aquí se ha quedado. Creo que va a tocar dar media vuelta. Vean que paisaje más espectacular, los ejércitos de ovejas, cuidado guapas. Aquí tenemos los famosos túneles de flan. ¡Como mola! ¡Como mola! Una subida espectacular y nos pilla la niebla. Estoy subiendo con el grupo de los matrileños, esto va muy bien. Son todo un ostro. Un poquitín de enhorabuena. ¿Qué pasa? Una 690. La tigresa defendiéndose como puede con la tigresa. Estamos bajando un rato. ¡Qué cascada más espectacular! ¡Esto es auténtico trail! El trail que nos gusta. El trail que nos entusiasma. ¡Venga! 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 ¡illas! ¡Llamada más! ¡Malba más, por favor! ¡Dale, dale, dale! Está las cosas muy potinas. ¡La campeona! Y ahí está el Power, la Tiger. Al poder. Vamos al famoso refugio de Cuatratin. Estamos iniciando la Pedaltejo. Y al que su lavadío, todo lo que hemos sufrido, ya está compensado solamente llegando aquí. Gaby con la Prilia, la moto de moda, no te me caigas. Aquí viene la T7 de Carlos. Ahí tenemos esta llamajita. Aquí hay una lengua de nieve y ya está jodida. ¡Pateando! ¡No, por el carril! ¡Mierda! Dale más, dale más. Dale un poquitín más por allá. ¡Ahí, ya está, ya está campeón! Aquí viene la KTM. ¡Venga ahí! Mallorca al poder. Power Rangers. KTM puede con todo. O casi todo. Aquí las vacas, las BMW, se han enamorado de la KTM. Me están metiendo mano. Aquí viene Germán con la T7. ¡Aquí viene! ¡Otra llamajita! No te me caigas, poco a poco. ¡Ae, ae, ae! ¡Una buena ola! Aquí viene nuevamente el pibe. Quiere un buen tsunami. ¡Ahí tsunami, 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 tsunami! ¡Venga David, dale, dale! ¡Un buen tsunami! ¡Venga, campeón! ¡No te me hundas, no te me hundas! ¡Bravo! ¡Olé, ole, qué hundas! ¡No te me hundas! ¡Venga, ahí, 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 ahí! ¡Esto se ha convertido en un río! ¡Estamos en la ruta de los contrabandistas! ¡Fuérrense, joiii! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Sí, se ha entusiasmado! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Powera se ha convertido en un río! ¡Venga, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí va, ahí va! ¡Desentusiasmado! Y vamos a entrar al famoso túnel de Yauce. Molo Montornillar Pechugama Parece de una película Molo Montornillar Pechugama